El Ministerio de Salud confirmó en esta semana que ya van cuatro casos positivos de dengue. Veamos la nota a continuación. El pasado miércoles 22 de junio, miembros del Ministerio de Salud realizaron una intensa jornada de fumigación, abatización, vacunación y limpieza en el barrio Denismendieta, debido al incremento de los casos positivos de dengue en Siona. De nuestra población no puede estar enferma. Sabemos que ahorita estamos en un periodo de invierno y que este periodo de invierno nos trae muchas consecuencias, muchas enfermedades y dentro de esto tenemos una que ya la estamos viviendo, que es el dengue. Desde el 2018 nosotros no presentábamos casos positivos de dengue y se da la casualidad de que ya en el 2022, en la semana 23, comenzamos a registrar el primer caso. Actualmente ya contamos, ya tenemos cuatro casos, algo preocupante, es algo alarmante, es algo de que tenemos que vivirlo, tenemos que concientizarnos nosotros como población en cada barrio, que nos tienen que apoyar a nosotros en hacer lo que son las jornadas de limpieza, lo que es la destrucción de criaderos en sus patios, la limpieza es muy importante porque lo que queremos es que la población esté sana, no queremos que la población se nos enferme y esto es en conjunto, no solamente nosotros como Ministerio de Salud, no solamente nuestra UVE, no solamente la parte política, sino que todos nos unamos ante estos casos nuevos que tenemos de dengue para poder hacerle frente a esta enfermedad. En el municipio de Ciuna desde el año 2018 no se presentaban casos positivos, por lo que al llevar cuatro en este año se han encendido las alarmas de preocupación, por lo que han iniciado una campaña de concientización en cada barrio del municipio de Ciuna. Andamos vacunando, andamos vacuna de COVID, andamos AstraZeneca, andamos Pfizer, andamos Sputnik, andamos Abdalá, andamos la Sinopharm, que andamos ofreciéndole a la población, andamos recuperando aquellos esquemas incompletos del 2021, andamos iniciando el esquema 2022, de igual manera andamos en lo que es la destrucción de Creadero, y si vemos también andamos en lo que son las bombas ULV, que son las de humo, que son las que matan el zancudo adulto, entonces ese es el objetivo de que por lo menos el día de hoy este barrio quede protegido y en conjunto con nuestra población que nos siga apoyando en lo que es la destrucción de Creadero. Los pobladores dijeron que esta jornada es muy importante para la erradicación de muchas enfermedades y sobre todo para la verificación en caso que haya personas enfermas por dengue o malaria. Hay dengue en este barrio y nuestro buen gobierno siempre preocupado, entonces está mandando a hacer visitas casa a casa para que estemos todos juntos, para que veamos cómo está la familia, si hay enfermos, si hay personas que ya tienen sus esquemas completos de vacunas, niños que estén vacunados, se está viendo también los niños si están yendo a clases, si no están yendo a clases, porque esta es una preocupación del buen gobierno. Y lo importante, verdad, que tenemos gente del barrio que está colaborando con esto, porque este es un bienestar para toda la población, especialmente en este barrio que es donde han habido casos de dengue. Con imágenes de Árgel Hernández para RUSTV Neylin Calderón. ¡Gracias!